Soy sobreviviente de cáncer de seno dos veces. La primera vez que me diagnosticaron fue en diciembre de 2003. Tenía lo que llamaban invasive doctor carcinoma, un cáncer de seno invasivo. Tenía dos niños en aquel momento, tenían 10 años y 14 años, así que para mí lo más difícil fue enfrentar esa noticia sabiendo que tenía niños pequeños con mucho temor pensando en aquel momento pensaba que el significado de cáncer era muerte y ya van a ser 17 años ya mis dos hijos son ingenieros así que en ese sentido pues pude apreciar que el cáncer es una condición crónica que vamos a estar trabajando con ella y vamos a ser paciente el resto de nuestras vidas. Por ser paciente y estar pendiente a mi condición pues en febrero del 2017 tuve una recurrencia en el mismo seno que me había dado cáncer la primera vez así que tuve que pasar otra vez por muchas pruebas y esa vez me hicieron mastectomía pero no me tuvieron que hacer, no tuve que coger quimioterapia como la primera vez que tuve que coger quimioterapia, radioterapia. Los retos mayores como les digo la primera vez era mis niños saber poder saber que iba a estar allí para poderlos criar y verlos crecer el segundo en mi caso yo siento que era privilegiada, fui privilegiada en términos de que el plan médico que yo tenía con la universidad me cubrió todos mis tratamientos, la cirugía, la radioterapia pero hay mucha gente que no tiene ese privilegio yo recuerdo cuando yo estaba me iban a hacer un MRI que era uno de los estudios en otro cuarto había una persona esperando que su esposo consiguiera mil dólares para poderse hacer la prueba en aquel momento así que este eso es una realidad que viven muchos pacientes todos los días. Como ya yo estoy en un estadio de seguimiento y no necesariamente de tratamiento activo aunque tomo un bloqueador de estrógeno, gracias a Dios que los medicamentos me están llegando a mi casa así que en ese sentido he podido seguir mi tratamiento pero pacientes que están hoy día diagnosticados o recientemente hablé antes de que empezara el lockdown hablé con una paciente que había sido diagnosticada desde diciembre, no tenía plan médico, estaba buscando algún tipo de apoyo económico, no calificaba para el plan del gobierno y todavía recientemente fue que la vinieron a operar a pesar de que la persona había sido diagnosticada en diciembre porque se suspendieron las cirugías electivas etcétera. Cuando yo fui diagnosticada enseguida de ahí del cirujano yo fui a hacerme la biopsia, de la biopsia me mandaron a hacerme unos análisis de rayos X y todo eso estaba que yo llamaba me daban la cita y podía ir sabiendo que a lo mejor una persona e inclusive una amiga de mi sobrino igual tenía una masa en el seno y no conseguía ningún sitio abierto para hacerse la mamografía así que yo pienso que vamos a tener casos que pudieron haberse diagnosticado mucho más temprano van a estar en estadios más adelantados, el cáncer a pesar de que puede ser de lento crecimiento hay unos cánceres que son de rápido crecimiento y un mes, dos meses, tres meses o esta persona que yo les dije que era de diciembre hasta ahora están pasando seis meses así que el cáncer puede ser mucho más agresivo y el tratamiento y la prognosis en términos de cómo va a salir el paciente más adelante pudo haberse afectado grandemente, entiendo también verdad como tuve esas comunicaciones con personas que no conseguían a su médico que era lo que iban a hacer esa falta de conocimiento o de información de qué hacer, a quién llamar, el miedo de ir a una sala de emergencia todavía hay poca información, todavía el acceso a las citas es limitado, tiene un procedimiento más largo la vez que a mí me diagnosticaron la primera vez, pues en dos semanas ya yo tenía todas las pruebas hechas y una cita para cirugía la segunda vez que me diagnosticaron igual en una semana logré hacerme el PET scan y todas estas otras pruebas la mamografía, los resultados y poder coordinar con mi cirujano y cirujano plástico hacerme la cirugía y eso entiendo que no se está dando en este momento por la accesibilidad, primero por el lockdown obligatorio que hubo y aunque hubo oportunidad de telemedicina, pues los pacientes desconocían esa información las organizaciones sin fines de lucro son esenciales para la salud del pueblo de Puerto Rico yo fui voluntaria en Susan Jigomen en Puerto Rico por muchos años y veíamos las historias todos los días otra vez, yo entiendo que yo he sido una historia de éxito en términos por los recursos, por mis planes médicos pero esa no es la mayoría y la mayoría acuden a estas organizaciones sin fines de lucro a buscar apoyo a veces el deducible, a veces tú puedes tener tu trabajo y todo, pero un deducible de un MRI o de unas pruebas de esas puede ser, qué sé yo, 500 dólares y no todo el mundo tiene 500 dólares para podérselo hacer yo tenía mis hermanos, todo el mundo me apoyó económicamente, pero hay mucha gente que no lo tiene en estas organizaciones tenemos profesionales de la salud que colaboran así que podemos ayudar a esa paciente a encaminarla o al paciente a encaminarlo a esos tratamientos así que las organizaciones sin fines de lucro son esenciales, los planes médicos que tenemos cada uno en sus trabajos no son suficientes, las personas viven día a día con su cheque y cuando llegan a estas condiciones en el momento y a largo plazo, porque las medicinas de mantenimiento son muy caras también, así que estas organizaciones vienen a llenar esas necesidades no solo económicamente, sino de información a través de todas estas organizaciones hay información real, importante para los pacientes, porque a veces cuando te diagnostican no sabes dónde buscar la información y todas estas organizaciones sin fines de lucro tienen información importante para los pacientes e información que es verdadera porque a veces uno se va al internet y busca información y no sabemos de dónde sale estas organizaciones sabemos que buscan y ponen en su página y en su Facebook y en todas estas áreas información que es real y va a ayudar al paciente así que la necesidad es grandísima, yo agradezco y apoyo a esos artistas que van a ser que van a estar dando este concierto para beneficio de todos los pacientes porque las enfermedades crónicas son muchas, como mencioné el cáncer antes la gente pensaba pues me iba a morir de cáncer, yo llevo 17 años conozco gente que lleva 25, 30, 35, 40, así que es una condición crónica igual que la diabetes, igual que cardiovasculares y son condiciones bien prevalentes en Puerto Rico hay gran cantidad de pacientes con cáncer, con diabetes, somos este inclusive hay más diabetes en Puerto Rico que en Estados Unidos, así que todas estas condiciones crónicas existen hay dificultad en acceso, así que estas organizaciones sin fines de lucro son esenciales por pacientes como yo, firme la petición de los pacientes primeros conozco Jaureen